Bueno y acá, ya terminando el día, y nos encontramos con Esteban Sangüesa, piloto de la categoría TN. Esteban, ¿cuál fue el lugar final que lograste en el TN en Quilpue? Tercer lugar en el campeonato. Felicitaciones por ese tercer lugar, porque la verdad que estabas un poco desdibujado en el principio de año, luego con un poco de la magia de René Torres en ese auto, y la verdad que la unidad después terminó haciendo, terminaste haciendo un año impecable, saliendo en primeros lugares, terminando podios espectaculares, y la verdad dándole muchos problemas a Carlos Muñoz, quien finalmente fue el campeón, pero cuéntanos tú. No, la verdad fue un comienzo de año complicado, porque un auto nuevo, ponerlo en pista fue complicado, seteo, chasis, tuvimos problemas, sí, todo el año con problemas de caja de cambio, y al final René me tendió una mano y hicimos una alianza, él me ayudó mucho, trabajamos en conjunto, decidimos, no sabíamos si inyectamos, carburados, al final nos decidimos por carburados, y que es lo que la verdad que lo más nos gusta a nosotros, y al final terminamos poniendo bien el auto en pista, pero con problemas, o sea, seguimos, la última fecha tuvimos problemas, así que, pero feliz de que recuperamos el auto, y pudimos la última fecha ya demostrar en Serena, finimos a correr acá a San Antonio, y en Quilpue terminamos ganando varias fechas, así que, feliz porque logramos lo querido, que era terminar ganando el año, próximos años no sabemos bien si vamos a correr, no estamos ahí, veremos, pero sí vamos a pelear campeonato con Juan José Monge, para el próximo año en TN, así que nos vamos a dedicar yo creo que 100% al auto de Juan José, para sacarlo campeón a él, así que veremos qué sucede, porque se viene competitiva la categoría. Te escuché por ahí, y a veces habla el inconsciente, veré, veré, o venderemos el auto, existen posibilidades. Existen posibilidades de que queremos mejorar el auto, mejorarlo. Sí o sí vamos a aparecer alguna fecha el próximo año, para demostrar el andar del auto, ya yo creo pensando en, en cómo se llama, en una futura venta del auto, porque lo más probable es que cambiemos de carrocería para el 2024, volver a mí, a mi gusto, que son las carrocerías chicas, Citroën X, que es lo más probable que volvamos al 2024, pero por eso a lo mejor nos vamos a dar un año de preparación, así que... Y sería hacer las pruebas en pista con el auto de Monge, que es una X. Claro, que ese era mi ex auto, así que... Justamente. Que corrimos casi 10 años. Y que anda muy bien. Claro, se refleja el trabajo del auto, porque estamos haciendo motorización nueva para el auto, para enfrentar el 2023 completamente renovado. Cuéntame una cosa, que mucha gente a veces no lo sabe, pero bueno, se puede enterar a través de nuestros medios y estos medios que tenemos como Sobre Ruedas y otros como el también de Marcel Tapia o el nuestro de Revista Motor 5. ¿Cómo estuvo esa actuación en el Cafitacura con Monge en esa plataforma en el AX? Fue una tremenda experiencia. ¿Qué puestos sacaron? ¿Se puede saber? Ganamos en la categoría invitados. Perfecto. Ambos ganamos un buen reino, porque estuvimos en los tiempos de otras categorías, que me dejó muy contento porque el auto se comportó un 7. Con Juanjo hemos trabajado bastante en el auto, después del volcamiento hicimos el auto de cero. Entonces, un auto renovado, o sea, hice muchos cambios en el auto que dieron mucho fruto. ¿Es un auto reload, recargado? Sí. ¿Sí? Viene con... No, lo hicimos con mucho cariño el auto, o sea... Sí, sí. Es un auto de nivel muy bueno. Me encanta cómo quedó el auto y más aún que Juanjo se pone con el auto, o sea, le tiene mucho cariño, se preocupa de la estética. Yo me preocupo de tenerlo al 100%. Lo hace muy profesional el trabajo. Claro. O sea, cualquier persona que vea el auto, se ve un auto de punto y lo da por hecho por todos los cariños que tiene el auto. ¿Te gusta cómo está la categoría TN hoy día, con la cantidad de participantes y de la forma que está estructurada? Y ojo... Lo que pasa es que la categoría TN es una categoría que recién lleva un año. Sí. Es una unificación de dos categorías, TRC y GTM i600. Justamente. Entonces ha costado un poco, pero en la última fecha se ha visto que hemos sido seis pilotos, seis autos que han estado dentro de la misma décima. Entonces, eso habla muy bien de que vamos por buen camino. Es una categoría que está en marcha blanca todavía y van a pasar varios años, pero yo creo que el próximo año se suben varios, hay varios pilotos que quieren, están haciendo nuevos autos, que se han expuesto en contacto conmigo ya que soy el delegado. Y las puertas abiertas, invitaba que vengan todos los que quieran participar, porque mientras más autos es más divertido la categoría, más competitividad. Tú tuviste la oportunidad de correr en la plataforma Nissan B16 y también hiciste una muy buena temporada y tuviste buenos resultados con esa plataforma. ¿Por qué hoy no se permite el B16 dentro de la categoría? Según tengo entendido, no es un problema de que no admitamos nosotros los B16, es un tema de ahí de cat que puede, de la directiva que permite por el tema de reglamento. No, pero es bueno aclararlo para saber... No, las puertas abiertas que se suben y de partida, yo fui uno de los que incitó a que por lo menos dejaran a los campeones de la B16 subirse, como lo van a hacer el próximo año, va a ser Gerardo Borquera que salió campeón y Felipe Figueroa que es un ex campeón de la categoría que en este momento está corriendo con el Nissan Marche, pero vuelve con el Nissan B16 el próximo año. Una muy buena noticia Esteban, porque la verdad que es para hacer crecer el automovilismo en Quilpue y en cualquier lugar. Y bueno, la verdad que me imagino que tienes a gente que quieras agradecerle por este año, por este tercer lugar, que muy bien ganado, con harto esfuerzo, después de estar ahí un poco a los tumbos, pero después siempre viene como sale la luz y la verdad que el autito respondió y te dio buenos resultados. Primero que nada, agradecer a Mauricio Kuperman, que ha sido uno de los principales auspiciadores, le mando un gran saludo a él que está pasando por un momento complicado de salud, Aldo Beni, que siempre ha sido uno de los, desde que me inicié en esto ha estado apoyándome en lo que necesita, Piripar, mi equipo EBR, el Willy, y como se llama, el Giel, que también Giovanni Jara, tanta fecha a fecha también aportándome, que la verdad que sin los auspiciadores es complicado participar en este deporte tan caro, también tengo viseras, gafas, repuestos, que también se pone con su ex autito, y si no me equivoco, no se me olvide, ojalá no se me olvide de nadie en el tentero, y Epe Clean, también, Epe Clean, que también se auspicia. Esteban, te agradecemos el tiempo que te has tomado, sabemos que están relajados y conversando con los amigos y todo, hablando de automovilismo, pero era el momento justo, mañana, mañana, hoy día estamos, la premiación de Quilpue en el Trotamundos, lo más probable que hoy día colguemos esta entrevista, así que mucha gente, yo creo que la va a ver, y esperemos vernos mañana ahí en el Trotamundos, aunque sea en la vereda, tomando las impresiones de los campeones y los mejores protagonistas del Quilpue, te agradecemos. Todavía falta por definir el 28 de enero el campeonato interregional que llaman, ahí vamos primero. Perfecto, muy bien. Así que vamos el 28 a defender, a salir campeón de algo en este año. Perfecto, con mucha fuerza, que te vaya muy bien. Y que ande muy bien el auto. Que te vaya bien. Esteban Sangüesa. Vamos.